Ok, pero antes de dejar de hablar de Ventaneando, tenemos que ir al cuarto rápidamente porque tenemos una invitada muy especial porque no sé si sabían, pero cumplimos 100 años, perdón, 100 programas al aire. 100 años de la... No, 100 programas al aire, ¿verdad? Y lo vamos a celebrar con esta invitada. Qué nervio, qué nervio. ¿Cómo me veo bien? Bien, ¿no? Ay, muchachos, siento que tengo que mejorar mi parodia de Pati Chapoy. Como que no me sale. A ver, a ver. Sí, sí, no, es más... Ojalá tuviera alguien que me ayudara con eso, de verdad. Pues aquí estoy, papacito. ¡Pati Chapoy en la Resolana! ¡Sí, papi! ¡Dios mío! ¡Órale! Tranquilo, tranquilo. No, 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 tranquilo. Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a la Resolana. Muchas gracias. Traigo algunos accesorios para ayudarte a que me imites mejor esto. Hermosas, qué belleza. Sí, mira, te voy a decir cómo. A ver. Lo puedes hacer así. Así. ¿Eh? Luego, luego se siente. ¿Se siente el poder? Sí, se siente el poder. ¡Daniel! Otra vez. ¡Daniel! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Eso es! ¡Hola! Oye, Pati, hoy justamente son nuestros 100 programas. ¡Qué bueno que viniste! Me da muchísimo gusto. Siempre, cuando alguien me dice que le molestó alguna parodia, que no le gustó cómo lo invitamos en la Resolana, yo siempre pienso, bueno, Pati Chapoy no me dice nada. ¡Claro! Ella lo toma muy cool y muy buena onda, ¿no? Pues es que te agradezco que me tomes en cuenta. Hablando de estas parodias que te hemos hecho, bueno, homenajes que te hemos hecho, tenemos algunos que nos gustaría recordar. ¿Conmigo? Sí, contigo. ¡Ay, claro! Muy bien, como por ejemplo... ¡La señora Pati Chapoy! ¡Ya llegué! ¿Cómo les fue? Ahí voy llegando, agárrenme. ¿Me extrañaron? Eres como una hada, Pati. Aguas allá, voy a aterrizar. ¡Gracias! Traducido por Marie Arias